Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar con nuestros amigos de Macro un guiso de caracoles en salsa Para ello vamos a necesitar una bandeja de caracoles que en este caso ya están cocidos, con lo cual nos ahorramos ya sabéis, depurarles con harina con pan rallado, etc, etc para cocinarles, con lo cual nos colocamos a hacer es lavarles, darles una cocción y luego añadirles la salsa y para la salsa la vamos a utilizar chorizo una punta de jamón unos dientes de ajo un poquito de vino pan, un huevo duro tomate concentrado pimentón dulce, pimentón picante tomillo, romero, cominos y pimienta negra, como veis unos elementos que podemos tener cualquiera en casa y que no nos va a descolocar nuestra economía y que encima vamos a quedar fabulosamente bien es un plato típico, típico de toda la vida y ahora os enseño como se hace lo primero que vamos a hacer es poner a a cocer un huevo para que quede para que quede duro vamos a abrir los caracoles les lavamos bien aunque se podrían cocinar porque ya tienen, están preparados para cocinar a mi siempre me gusta un poco quitar siempre los líquidos que tienen los productos preparados les lavaré, les coceré un poco y les pondré con, ya con la salsa que iré preparando aparte es un tema muy, muy rápido ya sabéis, con una cucharita de madera para no producir contraste ponemos el huevo en el fuego y lo dejaremos cocer por eso unos 6-7 minutos o hasta el tiempo que cada uno tiene estipule que más o menos calcula que siempre tiene que se cocen los huevos mientras el huevo se está cociendo una cazuela vamos a echar un buen chorrito de aceite queso de oliva virgen a ser posible le ponemos a calentar y cogemos dos trocitos dos rebanaditas de pan a ver si es posible del pueblo y vamos a freír un poquito en el aceite esto nos sirve también para espesar un poco luego la salsa y porque le da un sabor muy, muy rico lo que vamos a hacer es cortar una puntita de chorizo depende de la cantidad como en este caso son medio kilo de caracoles tampoco abusemos mi padre gustaba hacerlos mucho y la verdad se ha dicho que había más salsa que caracoles pero vamos a ser un poco respetuosos con las recetas y quitaremos la cortaremos el chorizo en trocitos para ver todo el mundo que se encuentre ya sabéis que si no están cocidos los caracoles como os comentaba antes les tenéis que si los cocéis del campo les tenéis que poner en un saco con harina pan rallado que vayan comiendo y vayan limpiando sus intestinos de hierbas entre otras cosas hasta hierbas tóxicas que ellos sí que admiten y nosotros no con lo cual nos podíamos intoxicar pero vamos en general para que no sepan tanto a verdor de campo y comas las tal entonces claro si les tienes pues unas cuantas semanas alimentándose solo de harina y pan pues al final te estás comiendo como un panecillo ya tenemos el aceite caliente ponemos el pan a tostar le daremos la hueca que escoja colorcito y se tueste y lo sacaremos y lo machacaremos un poquito mientras voy a seguir con con el sofrito cuando el pan esté ya tostadito lo retiramos del fuego lo reservamos y lo que vamos a hacer es ir poniendo el chorizo y el jamocito que hemos cortado para que vaya soltando su brazillo echamos también el ajito quitado nada más que coja un poquito de de más saborcillo y lo que vamos a hacer es el pan en un mortero bajarlo para para echarlo a la salsa echamos una cucharadita y media si no tenemos tomate concentrado podemos echar tomate rico y dejamos que se disuelva con la salsilla apagamos el fuego echamos una cucharadita de pimentón dulce luego ya más o menos al que le guste más picante o tal puede echar una guindilla un poco también de pimentón picante se echa menos lo hacemos ya fuera del fuego con el calor del propio aceite echamos el pan que teníamos mojado ponemos la hoja de laurel y echamos un poquito de agua del mismo bote donde tenemos el tomate concentrado al verlo terminado pues que vuelva a coger un poquito de temperatura echamos un poquito más de agua y ya pasamos directamente los caracoles a caracuelas no os olvidéis las especies en este caso voy a echar una cucharadita de cada más o menos al gusto de cada uno esto es romero he hecho también un poquito de tomillo especies de campo siempre vienen bien porque los caracoles al ser de campo siempre van bien el tomillo lo pongo porque es un sabor que me encanta con cualquier cosa y en los caracoles creo que lo va a venir bastante bien también lo echamos en semillas además ya sabéis como os he dicho alguna vez viene bien hasta para los gases para que no nos gustan gases después de la comida dejamos cocer echamos un poquito más de agua como habéis visto no he echado sal probaré la salsa antes de echar los caracoles a ver como están y y el rectificaré voy a enfriar el huevo le pelo le troceo y le echo la salsa enfriado el huevo le he pelado hace falta que esté totalmente frío y como lo vamos a poner a la salsa aquí dependiendo de los comisales quizás se puede echar alguno más yo creo que para medio kilo con un huevo no sería suficiente pero bueno tampoco pasaría nada si echáramos dos huevos o tres limpiamos bien damos unas voltecillas dejamos que coce un par de minutos y ya añadimos los caracoles les dejamos cocer cinco minutos y llevamos nuestro plato terminito vamos a la salsa así que hace falta un poquito de sal pince ese puntito de hierbas aromáticas y del picantito del pimentón que van a quedar los caracoles deliciosos y lo que vamos a hacer ahora es volcarles y cubrirles con agua porque como veis la salsa bastante espesita no va a haber ningún problema caracoles escurridos les damos una vueltecita vamos a echarles una gotita más de de agua y lo he dicho cinco minutos ya cocer hemos tenido cinco o diez minutos cociendo los caracoles más o menos están hechos o sea que nos necesitan más que lo que nos guste que cozan con el sofrito yo como si que quiero cojar más saborcillos que se dejan poder diez minutos pero sería innecesario ahora os lo enseñamos de cerca huele maravillosamente bien os lo enseño la cazuela y ya la presentación espero que os guste y lo hagáis como veis los caracoles divinos nuestra rica ración de caracoles con sustencilio para poderle sacar bien y sobre todo no os olvidéis luego de un buen plato de pan para la salsa como veis es un plato que aunque cuando vemos que es difícil de hacer con unos caracoles preparados como los que nos vende ya macro es muy sencillo de realizar